Buenas tardes amigos de Radio Darío 89.3 FM Estamos en vivo, estamos en directo a la una de la tarde más 12 minutos En este preciso momento la policía orteguista se encuentra en las inmediaciones de Radio Darío Repito, una vez más la policía orteguista hace de las suyas Y en esta ocasión hace intimidación al equipo periodístico, al equipo de prensa Al equipo de colaboradores, locutores Que nos encontramos dentro de las instalaciones de Radio Darío En este preciso momento la policía está haciendo alarde de armas Incluso se escuchan detonaciones Nosotros por seguridad y por fuertes externas Hemos decidido alejarnos de las puertas principales en esta ocasión Pero la policía nacional está haciendo alarde de armas Y está atacando las instalaciones de Radio Darío Repito, está atacando las instalaciones de Radio Darío En este preciso momento con detonaciones Se pueden escuchar creo las sirenas a esta distancia prudencial Además de estar atacando las puertas, los portones principales De donde está ubicado Radio Darío Nosotros por precaución hemos decidido Alejarnos de las puertas principales Alejarnos de los estudios principales de Radio Darío En este preciso momento voy a tratar de acercarme Para que ustedes escuchen a viva voz Lo que está sucediendo en este instante Lo que está sucediendo en este instante Hasta el momento se logran identificar Al menos dos patrullas Identificadas como que son de la policía nacional Y además de eso Dos camionetas blancas y una camioneta Hilux Roja parqueada en la frente de las instalaciones de la radio En este preciso momento está siendo asediada nuevamente Radio Darío La policía orteguista está haciendo alarde De armas de fuego con detonaciones Y por supuesto están haciendo uso de la fuerza física Tratando de entrar a las instalaciones de Radio Darío Una vez más la policía Intimida al equipo periodístico de Radio Darío Equipo de locutores y periodistas Y por supuesto están haciendo uso de la fuerza física Nosotros transmitimos en directo Desde las instalaciones de Radio Darío 89.3 FM Y seguimos diciendo y reclamando libertad Democracia La policía nuevamente está intentando ingresar A las instalaciones de Radio Darío A las instalaciones de Radio Darío Que son los que se encuentran En la parte de la puerta Y otros que están aquí Uno en la puerta Y dos ahí En la parte del portón de seguridad Amigos, comparten este vivo, en vivo La policía orteguista una vez más Proclama su amor, proclama su paz De esta manera Y podemos ver a lo largo Motorizados Ahora se están uniendo motorizados Voy a tratar de enfocarnos Ese señor que está en la esquina, en el poste El que está ahí Ese que está ahí Es el señor Coneccionado Segundo Mendez Él mismo es Coneccionado Coneccionado Motorizados Motorizados se están uniendo a las camionetas y a las patrullas que están afuera de las instalaciones de radio de río Intimidando con armas Intimidando Con golpes A nuestra puerta A nuestro portón Yo les estaré llevando en directo A lo que está sucediendo en vivo, directo desde los estudios de Radio Darío Voy a hacer una pausa Voy a hacer una pausa En directo En directo En directo Radio Darío sigue siendo asediada